Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a nuestra cocina guatemalteca. Ya estamos aquí una vez más traéndoles una receta muy sencilla, pero muy deliciosa. Gracias a todos nuestros lindos seguidores por seguirnos en nuestro canal. Y Paula va a dar nuestra receta. Así es, amigas y amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, que espero que se encuentren muy bien. Todas bendiciones para todo. Aquí estamos nuevamente para presentar una receta muy sabrosa que vamos a presentar. Vamos a hacer unas mollejas empanizadas. Pero primerito, lo vamos a cocinar un rato. Porque si solo lo vamos a empanizar, los ponemos en el aceite, se va muy ligerito, ¿verdad? Se dora y no se coce adentro. Entonces nosotros lo que hacemos, lo cocinamos un rato y de allí lo secamos y ya lo empanizamos. Y el caldito, pues no lo perdemos. Hacemos una sopita, un caldo como ustedes quieren llamarle. Aquí tenemos el ingrediente para empanizarlo, miren. Sí, este es nuestro ingrediente. Vamos a estar usando, se llama fish fry. Y con eso quedan muy deliciosas esas mollejitas. Esperamos que les guste. Y como dijo Paula, y ahí están todos nuestros verduras para hacer nuestro caldito. Y aquí tenemos, le vamos a agregarle apio, zanahoria, papa, huicollito, tomate, cebolla y un diente de ajo. Eso le vamos a agregar a nuestro caldito. Ya van a ver ustedes cómo va a estar eso y esos empanizados. Amigas y amigos, salen, ¿ver? Muy deliciosa. El que no lo ha probado, lo va a probar a hacer. Y sale muy sabroso. Nosotros lo vamos a hacer ahorita. Y eso queríamos compartir con ustedes. Creemos que a ustedes también les guste. Y lo van a hacer y les va a gustar. Sí, queda muy sabroso. Y miren, como dice Paula, que siempre la carne hay que lavarla. El pollo, lo que usted, bueno, carne no es lo que es pollo. Hay que lavarlo con su limón. Y miren, ya así se ve, pero ya está muy limpiecito. Ya lo lavó Paula con limón, ¿verdad? Sí, ya lo lavé con limón, por eso se mire así, como que si ya está cocinado, pero no está cocinado. Lo que está es que está bien limpiecito. Sí, y le vamos a agregar también consomé a nuestro caldo, pero no lo tenemos aquí, pero ahorita se lo vamos a sacar. Ya les enseñamos cómo lo ha cocinado. Así es. Bueno, miren, ya tenemos hirviendo la ollita de agua. Y ahorita lo vamos a agregar al agua. Son tres libras y medias de molleja. Ya van a ver ustedes cómo van a quedar esas mollejas. Ya van a ver ustedes cómo las vamos a preparar. Y ahorita nomás lo vamos a cocinar con sal. Y como les dije que voy a hacer mi caldito, ya cuando saque esto, entonces ya le vamos a agregar consomé y le vamos a agregar lo demás que le vamos a agregar. Ahorita nomás salita. Nomás así le agregamos su sal y la dejamos herver a 15, a 20 minutos y ya lo vamos a sacar. Ya van a ver mis amigas cómo va a estar esto. Y miren, aquí partiendo ya nuestros huecoitos para nuestro caldito que les decimos que vamos a estar haciendo con esas mollejitas deliciosas empanizadas y luego con su... Vamos a comer un rico caldo también. Y ya verán cómo lo vamos a preparar. Y no es por nada, pero nos queda bien sabrosa. Esperamos que también ustedes lo puedan preparar. Y queda muy sabroso ese caldito. Y acompañado de esas mollejitas tan sabrosas. Esas mollejitas empanizadas son sus favoritas de curry. Y miren cómo está quedando ya nuestras verduritas ahí para nuestro caldito, nuestro tomate y nuestro apio. Y también la cebolla. Y ya uno puede hacer los cortes como sea de su preferencia. Algunos los quieren más chiquititos, otros más grandes. Ya eso es al gusto de cada uno. Pero nosotros se les vamos a enseñar cómo nosotros lo preparamos. Ya se cocinó nuestras mollejas. Así lo vamos a sacar. Miren, lo tenemos en un tarte así para que bote lo poquito de agua que lleva. Y ya la vamos a preparar muy bien. Miren. Así la vamos sacando. Miren, con nuestra cuchara de esta clase. Para que así escurra el caldito. Y ahora ver ustedes cómo vamos a preparar esto. Es muy delicioso. Que le guste la molleja. Así se prepara. De muchas maneras y muy delicioso. Bueno, y miren, ya nuestras mollejas, ya como dijo Paula, ya las sacó del caldito. Miren, ahora vamos a estar agregando ya nuestras verduras para nuestro caldo. Y eso nos va a quedar muy delicioso. Entonces vamos a poner a cocinar un ratito la papa y la zanahoria. Y ya luego le agregamos su calabacita. Pues porque esa se cocina muy rápido. Su calabacita, sus vicoyes. Bueno, así se conoce también como calabacita. Entonces, si usted no sabía, ahora ya sabe que se llama calabaza también. Se llama, para muchos lo conocemos con diferente nombre también. Y nosotros el caldito lo queremos con arroz. Entonces, cuando usted hace su caldo, también le puede agregar poquito arroz. Este, no mucho, poco, para que no salga con demasiado arroz. Y ya, ahí se va cocinando ya también. Todo junto. Y miren. Y su, su cebolla y su ajo también. Pues agregándole todos sus ingredientes. Este caldo va a quedar bien sabroso. Miren, su tomate y su apio también. Y ya, eso huele bien rico. Y un su poquito de consomé. Pues ya saben que, que hay que agregarle su consomé siempre. Pues eso es lo que le da el, ese sabor o un toque delicioso a las comidas. Miren como se ve eso. Y ya les vamos a enseñar como va a quedar ese platito servido. Con sus mollejitas empanizadas también. Y esperamos que les guste esa receta. Nos queda muy deliciosa. Bueno, amigas. Ahorita le vamos a ponerle el ingrediente para empanizar nuestras mollejas. Porque miren como quedó. Con mollejas muy deliciosas. Ahorita la vamos a agregarle. Y así. Tengo limpio las manos, miren. Y así lo hacemos. Miren ustedes. Miren un poquito, miren. Pónganle más. Eso quiere más. Miren como queda. Y así lo preparamos. Y así pues lo vamos a agregar ya el aceite. Con el mío. Miren como queda esto. Va a quedar muy bueno estas mollejitas. Y ahora van a ver ustedes como va a estar eso. Espero que a ustedes les guste. Que a ustedes también se les va a antojar. Y ustedes lo van a hacer. Y ya van a ver mis amigas. Y amigos guapos. Ustedes también son buenas cocineras también. Yo sé que ustedes cocinen. Hay hombres, mujeres, cocinen. Ay, ¿saben qué? Ya tarde, pero les voy a decir a los papás. Feliz día del padre. Feliz día del padre. Que Dios los guarde, los cuide a todos los papás. Y las mamás también que le están haciendo de papá. Que Dios los bendiga a todos. Porque fue el día del padre. Disculpe que no hicimos un video para saludarlos. Pero ahorita es la oportunidad. ¿Verdad, mija? Sí, feliz día del padre para todos. Esperamos que se la hayan pasado muy bien en su día. Y tarde, pero aquí está el saludo para todos. Así es. Miren ustedes. Así queda, miren. Y ahorita pues vamos a agregarle al aceite. Ya los vamos a sufreírnos. Bueno, miren. Ahorita la vamos a agregar ya al aceite. Así, miren. Así lo agregamos en el aceite. Para que así se vea a ir dorando. Ya van a ver ustedes cómo va a estar ese empanizado. Y con su sopita, su caldito. Como ustedes lo llamen. Ya van a ver cómo va a estar ese caldito. Y este empanizado. ¡Wow! Ese es muy rico. Así preparamos nosotros nuestras mallejas. Cuando se nos antoja a comernos de esa manera. Y luego, como la vez pasada, ya subimos un caldito. Puro caldo. De pura malleja. No ha empanizado. Ahora lo vamos a hacer empanizado. Y con caldito también. Va a estar muy rico. Bueno, amigos y amigas. Miren, así nos quedaron esas mallejitas empanizadas. Muy deliciosas. Y con su caldito o sopita. Como usted le quiera llamar. Para nosotros es un caldito, ¿verdad? Miren cómo quedó esa belleza. ¡Wow! Un caldito exquisito con todo y su malleja. Pero nosotros vamos a agregarle chiltepe. Porque ya saben que a nosotros nos gusta comer picoso, ¿verdad? Ya vamos a hacer el reto con el habanero. Vicky va a comer el habanero. Y dice, sí que comen picoso porque ya hicieron el reto. Quedamos ese día bien enchiladas. Pero estuvo bueno. Ahora ya tenemos un reto con el chile habanero también. Nada más que lo encontremos. Espero que no lo encontremos. ¡Ay, Dios! Dice, nada más que lo encontremos. Espero que no lo encontremos, ¿verdad? Sí. Debo que lo encuentre solo uno para usted. Miren, mis amigas, cómo quedó ese caldito, esa sopa. Como ustedes le quieran decir. Pero yo le digo un caldo. Ahora viene la mejor parte, ¿verdad? Ese caldito muy rico y esas mallejas también. Esperemos, mis amigas, que a ustedes también les guste lo que nosotros preparamos. Lo hicimos con mucho amor para que ustedes también lo puedan hacer. Yo digo compartir con ustedes la receta. Y espero que ustedes lo puedan hacer también, ¿verdad, mija? Nosotros lo hicimos con mucho amor para nuestros seguidores, nuestros suscriptores. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde a cada uno de ustedes. Y muchas gracias por ver nuestros videos, dar su tiempo. Buenos días, buenas tardes. No sé qué hora lo van a ver, pero es un saludo para todos. Y muchas gracias, gracias. Comparten nuestros videos, den su like, suscríbanse. Ese es el apoyo que ustedes nos dan. Y nosotros lo preparamos con mucho amor. También nosotros lo hacemos para ustedes. Sí, y nuestra receta completa está aquí en YouTube. Estamos en TikTok, en Facebook. Y ya regresaremos muy pronto con nuevas recetas. Se le quiere mucho a todos nuestros lindos seguidores. Así es. Que Dios los guarde a todos. Adiós. 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 Adiós.